Hola chicos muy buenas y bienvenidos a otro video del canal donde el día de hoy vamos a estar algo haciendo Bueno, algo diferente que no se bien como lo voy a titular pero va a ser algo así como Vamos a tratar de conseguir 30 kills en saqueo Ya se que no es lo mas original y tampoco lo mas complicado pero no lo he intentado hacer Así que se diga puramente quiero conseguirlo Y se me vino a la cabeza porque ahorita acabo de jugar una de la mp7 justamente que es para el video de tiktok Donde saque 16 kills y me puse a pensar que queria ver que tanto podia llegar a hacer Así que esta va a ser una especie de roa tu 30 kills así que prácticamente vamos a empezar De entrada esta es la clase del mp7 que usé para el video de tiktok y que voy a usar para este video ¿Por qué? Porque me gustó la verdad la movilidad que tiene Y ese es el punto fuerte que voy a ir hablando a lo largo del video sobre el arma también Que la voy a acompañar otra vez con el car ¿Por qué? No se me siento mas seguro con el car que con un fusil Pero de aquí es cuestión de gustos colores y mediante vaya viendo esto hasta que logre sacar 30 kills Y luego a ver si voy por mas y va a ser interesante cuando salgan las armas de Cold War A ver hasta donde puedo llegar Y con mas personas a ver que tantas mas kills puedo hacer El unico problema es que ya seria encontrar a personas Pero bueno, asi que vamos a empezar ya directamente ¿Por qué no te queres morir? La munición ¿Qué paso aquí? No mames Pinche puto Meh, nueve pp Ahí vieron el culo Y quedamos segundos ¿Cómo? Ah Que solo entre matando y se casi 600 mil Está bueno Empezamos pues Vamos a ver que pedo No No sean mamones Bueno Vamos a intentar la ultima partida directamente Porque yo creo que Para no hacer muy largo tampoco el video Porque no es el chiste A ver si en esta puedo conseguir al menos mas de 8 kills Que viejo pinche perro Carga Lo que mas querras Es para eso traje esto Osea Ahi era de matar con esa una via de otra El problema es que tire eso como el culo Me encanta porque entran en el área Pero se a ver Pues será la caja Abrete Dos kills easy Tres kills easy Bueno esto no estuvo tan Tan easy que se diga Pero Pero de que estuvo esto Nueve Si yo creo que va a ser mas factible Hacerlo en solo y en grupos Para juntar como que un gran Grupo de kills Digámosle Tal vez ir a por 50 Algo asi Ustas si vienen los dos como Estos no me los esperaba aqui Tres tajes Tres K. Z метodo Tres K. Ah bueno, ah bueno, 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 el lag, siento presencia el día de hoy. Ah, es que ya recargué, chingada madre. Ay, qué dios, y me meto en el aéreo. Ay, no, abrite. Es que esto es lo que dios, bueno, 18 o 15, más o menos lo logre. Bueno, en fin, 20 kills. Se vieron que me cayó un poquito al final fue porque sencillamente me está pegando unos tirones esto de las que ya se pueden haber dado cuenta. O sea, no recarga el arma, no, 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 se va el audio. Pero bueno, 20 kills para intentarlo. Creo que sí se puede. En una partida donde hay algunos mansitos en los que, me refiero a los que, mansitos en que recojan el dinero. Que se tarden más de los que se tardaron estos. Y quizás con un compañero se pueda. Porque hay veces del 2 contra 1 y hay que ver una clase y ahí va. Pero ahorita me gustó esta. Pero así que nada más, me voy a salir antes de que me meta a esta otra clase. Y me dieron un grafiti. Aquí me duelen dar emblemas o grafitis, cosas. Ah. Le me aprecio. Bueno. En fin. Así como no carga el fondo de la pantalla del juego. Así que nada más. Espero que les haya gustado el video. Que se suscriban. Que le dejan el botón de me gusta. Y nos miramos hasta el próximo video. Chau, chau.